¿Cómo te va con él? Qué linda la foto, conozco a esa edad Donde estuvimos hace siete días Y le reíamos bailando el bar Con una persona puede cambiar tanto en menos de un compás De llorar borrachos y decir te amo a ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y ni una disculpa La persona de ella es que no me de frente puedas contestar ¿Por qué me dos pasos en la mesa de anoche? Si yo ni siquiera duerme en la casa anoche Es evidente que se te nota en la piel, tiene rastros ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú decides hacer mi cama la suya Es evidente que me cuesta entender Y yo tanto el porqué Ya no cierro la puerta si tú me recuerdas que todo se va Y aún así respiro si lo pienso en frío Esperando que no sea verdad Tengo un partido en piedra, una casa sin pena y en oscuridad Un cuarto vacío que ya no es el mismo Desde que lo llenas con alguien más Tengo mil preguntas y una disculpa A ver si una de esas viéndome de frente puedes contestar ¿Por qué me dos pasos en la mesa de anoche? Si yo ni siquiera duerme en la casa anoche Es evidente que se te nota en la piel, tiene rastros ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú decides hacer mi cama la suya Es evidente que me cuesta entender Pero yo tanto el porqué Si se supone que ya te olvidé Lo de los otros ya descansé, vas Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Te tapas en mi nombre Con otro hombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desama Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Quisiera hablar con el karma Quisiera con el karma y pedirle que me dejara Al final su cara que me perdonara Porque se toca putas Porque se toca putas pero lo disparas Te grito a Dios porque me desamparas A veces viento A ver si es cierto Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se te nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Ah, 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 ah